Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Servidor. Tony Ruiz. En esta ocasión, te presentaré un top, de 5 fotografías reales que mostraron cosas impactantes. Quédate conmigo. Sé que te gustará este material. Iniciamos. Esto es. Top 5. Tony Ruiz. Fotografía número 5. La bailarina, invitada. En este tipo de espectáculos, es muy normal que una madre quiera filmar a su hija, o tomar fotos en las que aparece su pequeña, realizando la actuación junto a sus compañeras. Hasta aquí, todo es normal. Lo extraño de la foto llega cuando se fijan en la bailarina de blanco que aparece a la derecha de la fotografía. Ya que en este espectáculo, solo participaban chicas de entre 10, y 12 años. La bailarina era adulta, además que si eres un tanto observador. La bailarina. No tiene pies. Número. 5. Fotografía número. 4. Esta imagen. Es una de las más controversiales y famosas de internet, en cuanto a extraño y sorprendente se refiere. Como pueden ver. Aparecen personas levitando, mientras están pegadas a la pared. Se dice que era una escuela de brujería en Nueva Orleans, donde las alumnas practicaban la levitación consciente, para mejorar el gran poder que tenían. Sin duda alguna. Una fotografía muy impactante. Número. 4. Fotografía número. 3. El reflejo equivocado. Esta increíble fotografía, sorprendió tanto a la madre del dulce bebé reflejado en ella, como a la gente que la ha visto por internet. El pequeño aparece con los ojos cerrados, y en el reflejo, con los ojos abiertos. Es algo inexplicable que ha creado un debate. Y es que la madre del bebé esperaba gemelos, pero debido a complicaciones en el parto, el hermano murió. ¿Tú qué piensas de esta fotografía? ¿Crees que pudiera ser su hermano gemelo? Número. 3. Fotografía número. 2. En esta foto. Se ve a un grupo de amigas que estaban festejando. Sin embargo la hermanita chica de una de ellas, estaba llorando en el momento en el que se hizo la foto, y al parecer, tenía una muy buena razón para hacerlo. Ya que hay un extraño espectro oculto entre las piernas de las jóvenes. Y al parecer la infante, fue la única capaz de observar ese ente. Número. 2. Número. 1. Esta fotografía, apenas dará señales de vida en internet. Ya que es exclusiva de, top 5. Tony Ruiz. Me la hicieron llegar, a través de una de mis redes sociales, y la persona quiere guardar su anonimato. Lo cual yo respetaré. Solo me comento, que salió a comer algo, y le sacaron esta fotografía. Pero al examinarla detenidamente, encontraron esto. Número. 1. 1. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y suscribirte a este canal de Youtube. Envíame tus vídeos, experiencias y relatos, y muestraselos al mundo por medio de este canal. Envíalas al correo, que te dejaré en la descripción del vídeo. Regálame tu pulgar arriba, y comparte este material en tu Facebook. Gracias. Esto fue, top 5. Tony Ruiz.